la importancia de la fitopatología, de la sanidad vegetal. Pero para empezar, entonces yo quisiera que me describieran qué están viendo acá en esta imagen, cómo la podemos relacionar con lo que vamos a empezar a ver, qué les llama la atención. Muy bien, ajá, ¿qué más? Pues se ven diferentes, este, plantas, tipos de plantas. Sí, ¿y cómo están las plantas? Tal vez la coloración de esta que está enfrente, que se mira con problemas de clorosis. Exactamente, aquí ya vemos una planta que está distinta, ¿verdad? Algo, algo está pasando, ¿qué pudiera estar pasando ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede estar pasando? Ahorita voy a ver el chat. Sí, alguna plaga, dice, muy bien. De repente alguna plaga, ¿qué más creen que puede estar pasando? Sí. Bueno, permítame. Tal vez deficiencia de nutriente. Sí, alguna plaga, deficiencia de nutriente, dijo alguien por ahí. Ajá. Ingeniera, tal vez pueda presentar alguna enfermedad. Sí. Aquí se, también aquí en el chat le ponen algún problema de riego, algún hongo en la raíz. Muy bien, excelente. Ustedes dijeron todo lo que puede suceder y eso es importante. Cuando nosotros vemos una planta así como esta, ¿dónde está mi puntero? Así como esta, que nos llama la atención, debemos de considerar una serie de eventos. Tal vez lo ideal no es irnos directamente a alguna plaga o enfermedad, sino que ampliar nuestro panorama de la misma manera. O sea, así como puede ser una plaga, así como puede ser una enfermedad, también puede ser riego, también puede ser algún problema nutricional, algo puede estar sucediendo ahí. Pero siempre cuando hacemos este diagnóstico inicial, nuestras primeras interrogantes, ¿qué puede estar sucediendo? Debe de ser lo más amplio posible. Eso es importante. No centrarnos en que tiene que ser una plaga o una enfermedad, ¿verdad? Puede ser, bueno, yo pienso que puede haber algún problema de riego, aunque las demás están bien, están sanas, se está floreando. Entonces, pero ahí está la incógnita del riego, la interrogación del tema nutricional, alguna plaga, como no estamos viendo puntualmente nada acá en el follaje, de repente, como alguno de ustedes dijo, puede ser el problema en la raíz, puede ser un hongo, una bacteria, nematodos, puede ser alguna plaga, por ejemplo, gallina ciega, que se esté comiendo la raíz. Entonces, es muy amplio, ¿verdad? Pero ese primer diagnóstico que vamos a hacer así de amplio tiene que ser, tratar de abarcar todo el panorama posible para que no se nos escape nada. Entonces, ahora vamos a continuar con la presentación. Pero antes de continuar con la presentación, yo les voy a pedir que en su cuaderno escriban la importancia de la sanidad vegetal. Vamos a dar unos minutitos para que lo hagan. La importancia de la sanidad vegetal. Y después les voy a pedir que algunos de ustedes me lean en algunas de eso, algo de lo que ustedes escribieron. Gracias. 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 ¿Que? ¿Que? Me dicen cuando estén listos. Hola. ¿Que? Gracias. Bien, entonces, a ver, ¿quién me comparte? ¿Alguien que quiera leerlo? Ingeniero. Sí, dígame. Pues, yo tengo que su principal enfoque se ve en aumentar la productividad de las plantas para así poder aprovechar de una mejor manera los recursos y obtener mejores ingresos económicos para el desarrollo de las comunidades. Muy bien, excelente. Entonces, estamos acá enfocados en el mayor productividad, ¿verdad? A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? Ingeniera, por medio de la sanidad vegetal, nosotros podemos garantizar una sostenibilidad hacia nuestro sistema productivo. Igual, podemos garantizar alimentos de calidad y o plantas también, ¿verdad? Excelente. Entonces, aquí estamos hablando de sostenibilidad y garantizar alimento, ¿verdad? Muy bien, excelente. ¿Quién más? Ingeniera, pues, dependiendo del tipo de planta, tal vez una ornamental, perdón, pues, mejoraría el aspecto. También, pues, prevendríamos las plagas y enfermedades y tendríamos una mejor salud de la planta. Y los rendimientos serían mucho mayores, ¿verdad? Sí, excelente, porque aquí también, entonces, aquí estamos agregando otra cosa. Estamos agregando no solo alimentos, sino que también nos pueden aportar otros, otro tipo de recursos, ¿verdad? Que en este caso, como lo mencionan, puede ser algo ornamental. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Una última persona? Yo, ingeniera. ¿Sí? Es importante la sanidad vegetal, ya que si no se tienen unos planes de control de las plagas y enfermedades, es hasta un 40% de los ingresos de la empresa por medio de sus cultivos. Pues, aquí estamos hablando ya también de algún número, siempre en tema económico, en porcentaje. Aquí dice un 40% y aquí hay alguien que dice prevenir la dispersión. De esto, ¿verdad? Sería plago de enfermedad en los cultivos mediante el control adecuado. Muy bien, excelente. Entonces, continuemos. Entonces, bien, pues, dejen sus, que tienen ahí lo que ustedes escribieron, dejen un espacio, porque luego lo van a completar. Vamos a seguir con la presentación. Listo. Entonces, solo para recordarnos un poquito, ya ustedes mencionaron algo, porque, no sé, en un principio nos estábamos enfocando en alimento, ¿verdad? Porque las plantas, lo primero que lo relacionamos es con una fuente de alimento, que es quizás uno de los principales aportes que ellas nos dan. Alguien también mencionó el tema de ornamental, pero hay otros que también nos pueden, hay otros aportes que ellas también nos pueden dar, como por ejemplo, las plantas aromáticas, las que nos pueden proporcionar algún perfumes que pueden ser utilizados de distinta forma, como ambientales, para cosméticos, etcétera. Tenemos, todo esto lo vimos en la escuela primaria, ¿verdad? Desde la escuela primaria vimos todo lo que podíamos obtener de las plantas. También las plantas medicinales que nos pueden aportar algún beneficio para la salud. ¿Y estas? ¿Cómo se llaman estas? A ver, ¿quién se acuerda? Las que nos pueden aportar, por ejemplo, material como para la fabricación de tela o de este tipo de artesanías. ¿Cómo se llaman estas? Es el algodón. El algodón. ¿Y cómo le llamaríamos? Porque si estas son alimenticias, estas son aromáticas, estas son medicinales, estas son ornamentales, Estas son textiles, exacto. Entonces, son muchos los aportes. Aquí no tengo las industriales, por ejemplo, las que nos pueden aportar energía, pero también tenemos este tipo de plantas. Entonces, es múltiple el aporte y para todo, independientemente del objetivo en que sea, todas van a tener que tener un manejo adecuado del cultivo, aunque el producto sea distinto para ellos, un manejo adecuado. Y dentro de este manejo adecuado, entonces está la protección al cultivo. Ahí es donde entra en juego la protección vegetal. Continuemos acá. Uno de los aspectos importantes, como dijimos, el mayor porcentaje que nos puede aportar plantas es el tema de alimento. Y es donde inicialmente lo primero que pensamos y las vinculamos es como fuente de alimento con las plantas. Entonces, aquí viene un concepto que ya la otra sección me dijo que ustedes ya lo vieron, que es la seguridad alimentaria. A ver, ¿qué es la seguridad alimentaria? Esto lo vieron. Disculpe. Si no estoy mal, creo que era garantizar al consumidor final una buena, una seguridad que el alimento tenga en las características adecuadas para su consumo. Exactamente. Es garantizar que el ser humano tenga alimento, por lo menos los tres tiempos de comida y que sea saludable y que sea nutritivo, ¿verdad? El derecho de toda persona, el derecho que toda persona tiene para acceder a los alimentos de cantidad y calidad. Entonces, eso es la seguridad alimentaria. Entonces, ahora tenemos este concepto. Siempre hemos relacionado las plantas con la alimentación, más todas las demás funciones o aportes que ellas nos pueden dar. Pero ahora hablamos mucho de seguridad alimentaria. Entonces, y existen grandes instituciones, organismos no internacionales que velan mucho por la seguridad alimentaria, por erradicar la pobreza. Entonces, ahí ha cobrado nuevamente importancia de garantizar que se dé una producción de alimento para poder entonces garantizar la seguridad alimentaria. Y cómo garantizamos esta producción de alimentos desde que estamos dándole el manejo al cultivo. Y dentro de estos aspectos, uno de los aspectos más importantes del manejo del cultivo es precisamente la sanidad vegetal, manejo de plagas y enfermedades. Y cómo la manejamos también es importante. Entonces, factores que pueden afectar la producción de un cultivo y que nos pueda debilitar de todas las formas que ustedes dijeron. Que nos puedan afectar económicamente, que nos afecten en la fuente de alimento, ya sea para consumo propio, fuente de alimento para la comercialización, fuente de alimento para garantizar esa seguridad alimentaria que hemos hablado. Entonces, dentro de los estudios que se han realizado y que ha tenido un fuerte impacto en la producción agrícola y que ha afectado en cuanto a un alto impacto en cuanto a porcentaje que ha afectado esa producción agrícola, es el tema de plagas y enfermedades. Ellos han jugado un papel muy importante, a pesar de que existen otros factores como, por ejemplo, factores del manejo del cultivo, de fertilización, factores ambientales de las regiones en donde ya se encuentren, del cultivo, cultivos vecinos. El tema de plagas y enfermedades juegan un papel muy, muy importante. Y entonces, pensando en esa gran importancia que se ha dado de ese impacto que tiene el tema de sanidad vegetal en los cultivos, es que hoy, no irse a FAO, FAO, ha determinado que el 2020, es decir, el año pasado, fue decretado como Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Entonces, ahora yo pregunto, ¿quién había escuchado del Año Internacional de la Sanidad Vegetal? ¿El año pasado nunca lo escucharon? ¿Alguien, algún comentario de esto? No, no lo había escuchado. ¿No? Bueno, el año pasado, pues, se hizo mucha campaña porque FAO decretó el Año Internacional de la Sanidad Vegetal con el objetivo, entonces, de concientizar todo el tema de la producción vegetal, el manejo de las plagas y enfermedades, siempre protegiendo al ambiente. Y enfatizaba en la importancia y el impacto que tienen estas plagas y enfermedades en los cultivos y en la producción. Y la producción, entonces, afecta en distintos, en distintas ramas, como ustedes mencionaron, económicamente. Aunque FAO, pues, se centra mucho en el tema de seguridad alimentaria. Por eso es que yo les había puesto la diapositiva anterior de seguridad alimentaria. A pesar de que el año pasado fue el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, yo lo traigo siempre ahora a comentario, porque el año pasado, pues, se decretó para concientizar, pero no puede quedar solo en el año pasado, sino que es algo que nosotros debemos de tomar y mantener y velar por estos objetivos que FAO ha planteado, que nosotros lo vamos a ver a continuación. Entonces, el año pasado, pues, se habló mucho de ello, hubo mucha campaña del tema de sanidad vegetal. Ah, bueno, uno de los lemas era proteger las plantas, proteger la vida. Y entonces, ese era el lema que FAO utilizó mucho en su campaña. Proteger las plantas es proteger la vida. Entonces, y FAO también empieza a explicar por qué, por qué era tan importante decretar Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Y ahora yo digo, no solo el año pasado, sino que mantener esta idea y esta concientización de aquí en adelante. Entonces, FAO dice, ellos justifican, las plantas constituyen el 80% de nuestro alimento, pero sufren de amenazas constantes de plagas de enfermedades. Entonces, aquí, ya FAO nos presenta el rol de la agricultura como fuente de alimento. El 80% de lo que nosotros alimentamos es tema agrícola, la verdad, es de nuestro tema. Veamos qué más. También dice que ahora se va, entonces, en el anterior dijimos tema agrícola, la verdad, la fuente de alimento. Luego, acá tenemos, las plantas producen el 98% de oxígeno que respiramos. Aquí estamos en un tema ambiental y la importancia de las plantas en el tema ambiental, en la producción de oxígeno para nosotros. Y luego ya empieza a justificar también cómo estas, cómo las plagas de enfermedades han ocasionado grandes problemas en la agricultura. Dice, cada año, hasta un 40% de los cultivos alimentarios a nivel mundial se pierden a causa de plagas y enfermedades. A nivel mundial, estamos hablando de cuánto se pierde, ¿verdad? Algunos productores en algunas regiones se pueden perder hasta el 100% por región, pero a nivel general y a nivel mundial estamos hablando del 40%. Entonces, aquí estamos hablando de la pérdida de fuente de alimento, pero también tenemos las pérdidas económicas. Y ella, pues, nos presenta números para Estados Unidos. Nos habla de 220 millones de dólares de pérdidas por temas agrícolas. Entonces, aquí ella justifica la importancia de la sanidad vegetal, la importancia de las plagas y enfermedades, ¿verdad? Relacionado con la importancia de la producción agrícola. Y nos empieza a dar el camino a seguir para toda esta información. En tema de plagas y enfermedades, en tema de sanidad vegetal, pues, siempre tuvimos, la agricultura siempre ha tenido problemas de plagas y enfermedades. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros vimos el semestre, el cuatrimestre pasado en entomología, el tema del control químico, y en varias ocasiones yo les mencionaba cómo surgió ese mayor uso de los plagicidas, el tema de lo que nosotros le llamamos, o lo que se le conoce como revolución verde, después de la Segunda Guerra Mundial, había que satisfacer una hambruna mundial producto de la guerra. Entonces, se empiezan a incrementar las áreas agrícolas, mayores cultivos, y por lo mismo, entonces, empieza a aumentar el problema de plagas y enfermedades. Entonces, a raíz de este problema, entonces, se empieza a utilizar mayor, bueno, se empiezan a crear la necesidad de controlarlas, entonces, empiezan a surgir, junto con esto, el uso de mayor, mayor, mayor uso de químicos, empiezan a surgir nuevas moléculas, por lo práctico que es el empleo del control químico. Entonces, esto ya nos obliga a, acá ya había problemas que empezaron a surgir a raíz de la producción agrícola, del incremento de la producción agrícola. Recuérdense que para incrementar las áreas, pues, en muchas ocasiones, seguramente eliminaron áreas de otra vocación, como por ejemplo, de forestal, y empezaron a sembrar cultivos, y se presentaron las plagas. Entonces, las plagas siempre han existido, siempre se buscó el manejo de ellas, pero han surgido nuevos riesgos. Uno de los riesgos que han impactado mucho en el tema de plagas y enfermedades es el cambio climático. El cambio climático ya no es nada nuevo, ya el cambio climático, venimos hablando desde hace quizás, hace 15 años, no sé si más, y el tema de cambio climático se ha venido incrementando, ha tenido un mayor impacto en los organismos vivos. Uno de los factores del cambio climático es que se aumentó la temperatura del planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, y se dieron, y se han dado varios fenómenos. En algunas regiones se han dado sequías más prolongadas, en otras regiones, pues lluvias torrenciales, se han surgido más tornados, más problemas climáticos en general. Entonces, todos estos cambios han tenido un impacto en los organismos vivos. Algunos organismos vivos se han visto beneficiados y otros se han visto perjudicados. Por ejemplo, algunas, hablemos de plagas, algunas plagas, bueno, también enfermedades, algunos hongos, antes se presentaban en cierta época del año. Por ejemplo, unos hongos que se presentaban en cierta época del año, ahora se presentan más frecuentemente producto del cambio climático. En cuanto a las plagas, lo mismo. Las plagas, por ejemplo, teníamos poblaciones de insectos que normalmente teníamos dos generaciones al año de estas plagas. Como producto del cambio climático, este ha afectado a las poblaciones y ahora pudiéramos llegar a tener tres o cuatro generaciones al año de esta especie, de esta plaga. Esto quiere decir que si tenemos más generaciones al año, vamos a tener una mayor población, ¿verdad? Ese es el reflejo de más generaciones al año. Tenemos más población de insectos, entonces tenemos más daño y lo mismo de enfermedades. Si antes me afectaba solo en cierta época y ahora me afecta más tiempo, pues lo mismo, ¿verdad? Mayor problema. Ese es el producto del cambio climático. Por ejemplo, ahora tenemos más huracanes. El huracán, ya sabemos que el huracán es una fuente de diseminación de plagas y enfermedades, porque el huracán arrasa con todo y cuando sentimos, pues fueron kilómetros que han recorrido, cientos de kilómetros recorrido de lo que se logró llevar. Y esa es una fuente de diseminación de plagas y enfermedades también. Entonces, por eso, FAU lo tiene acá como dentro de los nuevos riesgos que han surgido es el tema del cambio climático y cómo este ha venido a afectar el tema de la producción. El tema de la sanidad vegetal. Como ya dijimos anteriormente, el tema de sanidad vegetal, problemas sanitarios, fitosanitarios, siempre han existido, pero ahora tenemos nuevos riesgos que tenemos que afrontar. Esto quiere decir también que si ahora yo tengo más generaciones al año, tengo problemas de enfermedades que ahora se presentan más o en otra época del año, también me obliga a hacer nuevos estudios. Porque el estudio que yo tenía originalmente y que me servía como referencia, pues ya no es tan válido porque ya algo sucedió y algo cambió. Tengo que estudiar nuevamente el comportamiento de esta plaga y enfermedad. Me obliga a esto también. Otro de los aspectos que FAU menciona como dentro de los nuevos riesgos es el aumento del comercio internacional. ¿Qué pasa actualmente con lo que pasaba hace, qué digo yo, unos 30 años? Antes, el comercio internacional siempre ha existido, pero para poder establecer un comercio internacional hace 30 años, por ejemplo, una persona X de Estados Unidos quería importar o exportar cierto producto vegetal, por ejemplo, de China. Entonces, en esa época pues era más difícil. Teníamos que hacer quizás algunas llamadas telefónicas muy caras, ponerse de acuerdo y alguien tiene que viajar y hacer las reuniones físicas y poder hacer la negociación.